Señor Ricky Vázquez, ¿cómo le va? Bien, bien, muy bien. ¿Cómo andan todos? Buen mediodía. Bien. Bueno, otra vez, yo paso hasta ahora el reporte del tránsito en Córdoba. Más controles que ayer. Estamos de acuerdo. Más controles que ayer, sobre todo en Avenida Colón. Muchos controles. Pero mucha gente irresponsable que van de a dos o tres en un auto. Es de a uno, señores. Señores, señoras, ¿no? Todos. Es de a uno en el auto porque si no, no nos vamos a cuidar nunca. Hay mucho movimiento. Para mi forma de ver, te complica ver en Colón tantos autos estacionados que no sabes si es de gente que está en los edificios, que está haciendo la cuarentena y que como no hay controles de tránsito, la gente deja estacionados los autos sobre Avenida Colón. Pero en la imagen que uno se hace cuando transita por Avenida, parece un movimiento de día normal, prácticamente. Sí, sí, es cierto. Es mucha gente en la calle, demasiada gente en la calle que tengo la sensación que innecesariamente está en la calle. Podría organizarse de otra forma para, la verdad, cuidarnos todos. Los números van a ser cada vez más graves. Ayer hablamos con Felipe Lavaque en Jocho de la Red y nos comentaba esto que Atenas pone a disposición de la provincia las instalaciones del club, algo que ya lo hizo Instituto, lo hizo Belgrano, lo hace el Jockey Club Córdoba. Junior también. Junior también. Esto no es una cuestión meramente de, lo ponemos, AFA ya lo hizo, puso 120 camas. La cosa va a estar muy complicada. Lo que da la sensación es que la gente como que, y lo voy a decir así crudamente, disculpe que me salga del deporte. No, pero por favor. La gente, ah, 8 muertos. Si en Italia son 5.000. Bueno, quédense tranquilos. Si necesitan muertos, lamentablemente lo vamos a tener. Esa es la cuestión más triste de todo. Entonces, hoy que podemos, paremos la mano y quedémonos en casa. Sí, sobre todo el que puede, ¿no? Recordemos que hay muchas excepciones que tienen que ver con el trabajo y demás. Sí, el que hace es que la una en el día a día para comer ese día, yo completamente lo entiendo. También hay cuestiones de gobierno que ayudan, más allá de la cuestión económica, que ayer el presidente dijo que durante 6 meses no le van a cortar los servicios básicos, como luz, agua, gas, televisión, cable, y también el teléfono celular, digamos. O sea, ya se toma como un servicio esencial el teléfono celular. Sí. Entonces, también hay una ayuda del gobierno para que vos te quedes en casa. Totalmente. Obviamente, juntarás la plata para comer, que eso no te lleva el plato fideos de casa. Sí, pero hay muchos... Y no respetan la cuarentena, me parece que es ahí donde el Estado tiene que caer bastante, bastante fuerte. Bueno, ahora sí. Le cuento. Lautaro Martínez. Sí. Decididamente el Barcelona... Hay muchos clubes que llaman la atención, trabajan en medio de la cuarentena sus dirigentes en el home office. Claro. Y hablan con representantes, videollamadas, y empiezan a buscar la posibilidad de ahí, considerando que parece que la temporada va a estar terminada para cuando vuelva el fútbol, en líneas generales, en el mundo entero. Yo no sé cómo va a ser el fútbol argentino, ya algunos hablan de alguna posibilidad, de cómo sería. Pero la realidad es que es muy complicado, es muy difícil saber qué va a pasar. Todo da la sensación que sería para junio, julio, con suerte. Sí. Aquí en el hemisferio sur, aún más complicado porque recordemos, por ejemplo, que... Bueno, aquí vamos a estar en pleno invierno y la pandemia puede ser realmente muy grave. Hoy, por ejemplo, hablando de... Salgo simplemente un paréntesis con lo que hablábamos ayer de los Juegos Olímpicos. Hoy, hoy, en Japón, 96 nuevos casos de coronavirus, donde ya lo tenían controlado. Claro. O sea, me refiero a esto de que no es para relajarse ni un segundo, porque va a decir, listo, pasó y ya está. Digo porque da la sensación de que el fútbol se va a terminar todos los campeonatos, se van a dar por finalizado, verán qué hacen con ascensos y descensos en todas partes, si anulan el campeonato en cuanto a esa posibilidad, digan, este año no hay ascenso. Es como si no se jugó, claro. Este año, digamos, o sea, porque la realidad, digamos, de qué sentido tiene el título que consiguió Boca, por ejemplo, para jugar a Libertadores, que no se va a jugar. Claro. Es un poco eso la historia, ¿no? También queda clasificación para el 2021. Copa Superliga, no habría problema, se jugó una fecha nomás, listo, chao. El tema es resolver lo otro, ¿no? Los descensos y los ascensos para la gente. Pero de todas maneras, digamos, creo que todos tenemos una consideración, una concientización con respecto a la salud que nos lleva a pensar y decir, la verdad, si mi equipo asciende o no asciende, dirá, che, pero el que desciende estará con ellos. Y mira, justo nos cayó el coronavirus, porque el que es más frío, dirá, la verdad, nos hablamos del descenso. Yo creo que hoy, y más con lo que va a ir pasando en los próximos días, yo soy habitualmente optimista, pero soy realista y sé que la cosa va a estar fea en los próximos días. La realidad es que de repente pienso y me imagino, ¿no? Que creo que todos vamos a tener esta cuestión de decir, si asciende o no asciende, si no desciende, si clasifico o no a la copa. Totalmente, totalmente. La verdad me da poca importancia porque voy a pensar más en que mis papás tengan buena salud y que podamos estar muchos años juntos, que creo que es lo más importante. Decíamos el autor Martínez al Barcelona, Barcelona puso en consideración 15 jugadores al Inter. Le dijo, mire, acá tiene la lista, acá está, los 15. Dice que ustedes pueden usar como parte de pago, después vemos si hay algún saldo en efectivo, pero en el mientras tanto de estos 15 elijan 4 o 5, nosotros se los cotizamos, se los pasaron con precios. Claro. Sí, 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 como la lista de precios del súper. Tal cual, la que te mandan ahora por WhatsApp para que te deben a tu casa, para que vos no salgas de tu casa, que por suerte agradecer y valorar a la gente que se expone en esas condiciones, que lo hacen para comer, pero que a la vez no solucionan el problema a muchos. Lo mismo, le pasa en la lista, con precios y dice, fíjate de acá que te interesa que te lo mandamos a cambio de Lautaro Martínez. Ya se habla que Griezmann se iría del Barcelona, que volvería a Neymar, y bueno, hay que ver qué pasa con Suárez, recuperándose una lesión. Totalmente. A Suárez también, el parado del fútbol le ha caído justo en un momento en el cual tenía seis meses en actividad. Bueno, uno imagina a Suárez, Messi, Neymar, Lautaro Martínez del Barcelona que se viene para una Champions, que habrá que ver si se completa o si también se cancela dentro de las novedades más importantes, mientras el loco Gatti sigue recuperándose del coronavirus en Madrid. Excelente, Vázquez. Bueno, para aquellos que están en la 101.3, se quedan. Para aquellos que quieran seguirlo por televisión, se mudan a nuestro canal hermano, que es Canal Show Sport. Vázquez, un gusto, como siempre. Un placer. Muy bien.